Entonces, todo esto es lamentable. O sea, vamos a cambiar de tema y luego les cuento la diferencia entre lástima y lástima. El heredero universal de Juan Gabriel, Iván Aguilera, sigue en su lucha por recuperar las propiedades del divo de Juárez, aunque algunas están en un estado deplorable. Ándale. A dos años de la muerte de Juan Gabriel, continúan las disputas legales por sus propiedades y es ahora que Iván Aguilera es ratificado como heredero universal, que Silvia Urquidy, amiga del cantante, quien había mencionado tener casas del divo a su nombre, tendrá serias consecuencias legales. Y a mí hay un tribunal colegiado que dicta en el 2015 que yo era la auténtica dueña y Alberto muere en el 2016. Alberto muere año y medio después de esta sentencia. ¿Tú crees que si Alberto me las hubiera querido quitar? ¿No me las quitan? En 16 años. Según el abogado Guillermo Pous, apoderado legal del divo, Silvia está próxima a rendir cuentas en favor de su cliente. La señora Urquidy tiene propiedades que son de don Alberto Aguilera a su nombre, pero que en documento ante el secretario público sabe que debe escriturarlas a favor de don Alberto Aguilera o de quien se le designe. Sin duda. Bueno, no de Iván, sino de la sucesión. Sí, claro. Por otra parte, el que fuera el gran proyecto altruista de Juan Gabriel en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Escuela de Música y Albergue Infantil, es otra de las propiedades del divo recuperadas por el abogado Pous y que ya es parte de las posesiones de Iván Aguilera. Lo que hicimos la semana pasada fue recuperar la posesión del senyace. Ya se encuentra bajo nuestra administración. La posesión fue por completo saqueada, está destruida por dentro, está absolutamente deteriorada a grado tal que hasta las instalaciones de cobre se robaron. Él también albacea. Recalcó qué pasará con la escuela a pesar de la ruina en la que se encuentra actualmente, pues tienen claro cuál será su destino. Lo que se busca, de acuerdo con los planes de don Alberto, que platicó con Iván y con sus otros tres hijos, es que esto se logre echar a andar en un futuro. Y bueno, Iván lo tendrá presente una vez que termine en esta serie de problemas. Oye, pues ya lo viste, Silvio Urquidi tiene la posesión, pero hay una carta antenotaria que son de Juan Gabriel, las casas. Es decir que el señor, pues también defraudó Hacienda, ¿verdad? De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.